Cuando estamos y yo, oh, 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 mira que rico es Hola luceros, bienvenidos al canal Caramelo28 Mirad chicos, chicas, hoy vengo con el pelo recogido porque luego siempre que grabo vídeo como tengo el ventilador delante, siempre tengo que estar así con el pelo y siempre tocándome el pelo Así es que digo, me voy a coger para enseñarle unas compritas del Mercadona que me he pasado porque he tenido que bajar a otras cosillas y ya como siempre pues me he pasado por lo de diario, por las cosillas que hacen falta y eso Bueno, pues voy a enseñar, me he gastado 36,28 y os voy a ir diciendo lo que he comprado Veréis, esto, estas son unas toallitas para limpiar los cristales A ver, cuando estás así de limpieza de lleno, pues limpiar de otra manera Yo tengo una vileda, una valleta vileda, que es con jabón de lagarto se lava y con agua caliente y le pasas y se queda divino Pero luego para un momento dado que se mancha algo y eso, esto Estas valletas son estupendas, estas toallitas Vale 1,25 en Mercadona, claro, esta compra que os voy a enseñar es que está en Mercadona Y trae 30 Y la verdad es que te salva en un momento de asedirte algo, algo, así en alguna manchita de una cerveza, de un vaso Son muy buenas Comprarlas, que de verdad, que están muy muy bien Voy a ir metiendo aquí en la bolsita que lo he sacado para aquí Mirad, he comprado también tiras de maíz Porque cuando estás ahí y quieres entretenerte con algo y picar Pues bueno, pues mira, 55 céntimos Y está muy bien Con un zumito fresquito o una cervecita o algo He comprado también estos, que hacía mucho que no compraba yo Brejusitos y cosas de estas Eh, 45 céntimos Si merece la pena tener cositas de estas en la casa Para ir picando Uy, de mí me huele igualmente el pelo Y no veo Mirad, me he puesto una pincita ¿Veis? Pues esto vale 45 céntimos Y en un momento dado estamos ricos para picar Os voy a seguir enseñando también Mirad, estas, estas a mí me tienen Me tienen loquita Porque es que huelen de bien las del baño Que aunque tú limpies tu baño Eh, con lejía o amoníaco O con el producto que tú quieras limpiarlo Todos los días Pues luego en un momento pasas A lo mejor ves cualquier gotita o cualquier cosita Coges una toallita y es que deja un olor Ya no solo para la taza Sino para el lavabo La bañera Le puedes pasar en cualquier momento Luego cuando vuelves a pasar al baño Hay un olorcito a pino 50 trae Y vale una con 35 Y trae 50 Mmm, toallitas Están muy muy bien Yo estas que no me faltan Las compro muy a menudo Lo que pasa es que oye pues duran He comprado también Estas que hacía mucho que no las compraba Estas patatas están súper buenas Están riquísimas por 1,15 Pero traen, traen muchísimas Muchísimas y están riquísimas Ya las habréis algunas personas probado Pero los que no las hayáis probado Haced el favor de cogerlas Como vais a acordar Están riquísimas Ya hacía tiempo que no las cogía yo Pero yo me las traía de 3 en 3 Porque es que te sientas Y empiezas pum 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 Están buenísimas Vamos, pues voy a decir Pues que me encantan A ver, he comprado también Bueno, no lo voy a coger Que eso pesa Eso al final os lo enseño Esto también 1,50 para lavavajillas Y he cogido también Esto 4,50 que ya no tenía Ya no tenía pastillas Para lavavajillas Y Fairey Me van muy bien Desengrasan muy bien Yo le echo a mi lavavajillas Cada vez que me lo pide Se enciende la lucecita Y le echo pues la sal que me pide Hasta que ya se llena Que veo ya que está lleno Le pongo su taponcito Le echo su abrillantador También cuando me lo pide Aunque normalmente Aunque no Cuando me pide esto O sea, la sal La sal gorda Y el abrillantador no Yo el abrillantador También le echo un chorrito Aunque no me lo pida Pero bueno Yo siempre espero A que me pida la sal Bueno, pues luego La verdad ya Teniéndolo así encargadito Pues su pastillita Y estas Me van muy bien hasta ahora Ni grasa Ni señal de gota Ni nada Y esto pues para el olor Que sabéis que siempre Pues hay que tener Un poquito el olor De pino De limón Desinfecta Y al abrirla Pues huele bien Aunque esto Con esto Con el fire Huele muy bien Este vale 4,50 Y este 1,50 Bueno Vamos a ir poniendo Aquí para no confundirme Luego he comprado También un fuet Que bueno Mira mi marido Por las tardes El pobreico Le gusta echar Si tengo pavo Si tengo salchichón Si tengo chorizo Distinto fiambre No creáis que va a coger Pero si tengo esto Siempre se parte un trocito Cada marca que sea Hasta por ejemplo Hacendado Otras veces El campo frío Según Y con una cervecita Se coge un cachito Hasta la hora de la cena Y echa Dos seguros Vale Y yo me gusta Que esté tiernecito Porque si no Luego se pone duro enseguida Y duro No lo queremos para nada A ver He echado seis latitas Que siempre cuando viene Pues eso Lo que yo le digo A mi marido Pues le gusta 52 céntimos cada una Y echa seis latitas Cerveza Lo mismo le da Que estando fresquita Ahora tiene que ser de marca Porque dice Que con esas Que son tan baratas Y que le duele la cabeza Que no Se toma una de esas Y aparte que no le gusta Lo de la cabeza Y digo Uy tú es que eres un señorito Y dice No, no Es que es verdad Bueno pues no me cuesta Ni el trabajo Cuando San Miguel Cuando no otra marca La que sea Y seis siempre Cuando se le acaba Le compro otras seis Aquí están las seis ¿Veis? A 52 céntimos Por Tres, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce Tres euros con doce Uy qué ruido de hacer Perdonadme Bueno pues luego Miradlo cordigo El cajón Que es que siempre estamos Con la leche fresquita El cajón que trae seis De litro y medio De leche este vale Seis con treinta y seis Y son seis botellas De litro y medio De leche entera ¿Veis? Leche entera Esterilizada Seis por uno Coma cinco Por litro y medio Pues este vale Seis con treinta y seis ¿Veis? 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 Bueno Luego también Esto no os lo he enseñado Los bonos Que valen también Cincuenta y cinco céntimos Os he enseñado otros dos Tres bolsejas Que papitas Para tenerlas aquí Metidas en el almacén Como yo le digo ¿Veis? Conos Muy ricos Bacon Y queso Pone que son de bacon Y queso Cincuenta y cinco céntimos He comprado esto Porque este es el pan de aceite Que siempre os presento Que me gusta Y ya que he ido Pues aunque tengo Pues para dos días Tengo ahí en el alcohol Metido Pero me gusta Como es grande Y cabe Pues me gusta ir teniendo más Para no tener que bajar sola Por pan todos los días Tienes que vestir para ir a por pan todos los días Así que como veréis Bueno pues uno con treinta Tres barritas Está muy bien Y he comprado Dos pads de tres Muy rápido Que luego me pasa lo que siempre Que se me corta Y me entra muy mala leche El bígib se me corta Bueno pues mirad Uno con nueve Que ya no tenía Pan bimbo sin corteza En blanco sin corteza Que no precisamente es de la marca bimbo Sino hacendado Bueno ¿Qué más? Sí, por aquí He comprado unas alitas Para hacer las frititas Esto marca Tres con uno Tres euros con un céntimo Quinientos setenta y ocho gramos Ya partidas Y viene muy bien Para una noche que fría Con una tortillita Con una sopita Lo que sea Yo que sé El caso es tener algo Porque hay que tener algo Vamos a echarle mano Luego no tenemos nada Y nos ponemos negra He comprado también Por dos con setenta Trae uno, dos, tres Cuatro chuletas de aguja Que tienen muy buena pinta ¿Veis? Todo esto ahora Pues me ha gustado He echado una red de mejillones Lo que pasa es que yo Cuando lo cojo así En los mejillones En su bolsa Yo los cojo Lo meto en una bolsa Pero es que luego Lo meto en otra Porque si no Toda la compra que traes Se te mancha Así es Uno con noventa y cinco La red de mejilloncitos A ver si os lo puedo enseñar Un poquito mejor Que se mancha todo ¿Veis? Para esta noche Cuando venga mi marido a trabajar Se los tengo preparados Con limón Bueno, estos se hacen seguida Estando aquí Los ponen en una olla Una miajita de agua Un chorrito de limón Y se abren enseguida Luego los cojo Los pongo En un En un platito Se le echa más limoncito Y una azulecita Está muy buena Y he comprado también Porque tenía sandía Tenía media Pero digo Antes si no la comemos A la hora del mediodía Y por la noche Digo Y mañana hay que bajar Solo a por ella Y digo Es que están saliendo muy ricas Del mercadón En los melones también Uno con noventa Me ha costado Ha pesado Aquí pone el peso A cincuenta y tres A cincuenta y tres Céntimos el kilo Tres con Quinientos ochenta gramos Bueno El caso es que ha costado Uno con noventa No está mal Está muy bien Y últimamente Están saliendo muy muy ricas Yo muchas veces No tengo ganas de cenar A lo mejor Si me como A lo mejor un sándwich Y la parto La hago trocitos En un plato Y con un tenedor ahí Tranquilita Me la voy comiendo Que está tan rica Ahora es cuando se pueden comer Sandía y melones No hace un mes y medio Que ya venían Y estaban Compré yo Y qué lástima Eran caros Y no estaban buenos Estaban malos Y ya está Así es que esto es todo Treinta y seis Con veintiocho Con veintitrés Más o menos Así me Y ya que estoy aquí Os voy a enseñar Que me ha venido Esto es Lo pedí de 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 Evay Yo es que le digo Evay siempre Dicen Evay Evay Le digo Cuando compro En la página de internet Y hay un Hay un vendedor Que se llama Bogotade Que tiene las cosas Muy muy baratitas Es más Pone Hay días que pone Un montón de De pujas Y la gente a lo mejor Puja Dos personas Pujan Tres A lo mejor Esto sale por un céntimo Esto es aceite de rosas Aceite Aceite Que huele de bien Te echas un poquito En la cara Y luego tu crema Y es que esto es Para la gente que tiene La piel muy seca Es que es estupendo Me encanta El olor que tiene Es aceite Luego te acuestas A ver si me he hecho ir un poquillo Así Por aquí Y luego la crema La crema La del Mercadona De 5 euros Esa tan buena Y cuando me acosté Tenía Estaba así en la moda Y tenía un olorcito A las rosas estas Al aceitito de rosas Pues eso Pues me parece que lo pillé Por 80 céntimos Que estas cosas valen caras Y lo pillé Claro Había dos pujadores Y luego a la hora de la verdad Lo que pasa es que era A las 1 y pico de la mañana Ya digo que no estaba por ahí Y le pujé yo por 10 céntimos más Te lo lleva Y está muy muy bien Y como estas cosas Vienen de una en una Pues mirad Esto también me ha venido Bueno esto ya me vino ayer Ahora os lo voy a enseñar Es precioso Mirad que reloj No sé Es que no se ve igual Aquí Que mirándolo yo Es que Es precioso Mirad Abre por aquí Es una birrería Yo tengo una muñeca muy chiquitita Mirad chicos Y chicas Que cosas más bonitas del reloj Luego dice Es que tiene muchos relojes Es que joder Es que por Cuanto me ha costado 95 céntimos Con gastos de envío gratis Porque los pillas eso Porque yo me meto en las pujas Y es que es Es que es Os lo voy a enseñar Bien así ¿Veis? Es que es Muy muy bonito Me encanta Azul Piedrecitas azules Brillantes alrededor de la cera Es que no se aprecia Pero bueno Que ya lo veis Que es precioso El reloj Y muy cómodo Bueno este ya mío Después me lo pongo Ah y también ya Pues mirad Me ha venido una funda Pero que qué mala suerte Tengo con las fundas Menos mal que mi hijo El pequeño El otro día Se presentó Que la tengo puesta Con una No Me compró dos Una normal Muy bonita Preciosa Le costó 8 euros Cada una Y la que tengo puesta Con el móvil Que estoy grabando Rosa y azul Y esta la pedí Antes de saber Que él me iba a comprar Estas Que fue un regalo Que me hizo de sorpresa Y resulta que mirad Bueno pues Esta Más otras 4 3 3 Para no engañar Los 3 Que me pedí Una que tiene ¿Cómo se llama? Ah que pone por detrás Ya os lo enseñaré Nutella Y es como el bote de Nutella Es preciosa No las pillé caras Muy baratitas Y otras 2 más Súper buenas Que eran Que son buenísimas Y las pedí Y las pedí del 5J Que tengo yo En mi móvil Del Galaxy Un J5 Y que no me caben Y dice Mijo mamá Esos que las pedí Claro yo la pedí Y ponía El Galaxy J5 Del 2016 Y luego ponía otro Más abajo Pero ese no ponían Y digo Pues este que es más Era más reciente Porque si hubiese puesto En el otro 2017 Digo este que Yo no sé El caso es que Le falta una mejilla Para que me entre el móvil Del J5 Así es que ahí están Mordas de risa Y ahora las señales Son tan bonitas Y estas que me vino Y sí Tuve valor A meter Metí el móvil Pero se veía Que no Que no era el mío Que no era la funda Para el mío Y es muy bonita Leche Es tan bonita Y pum Que me ha jodido mucho Y esto se mete por aquí Como sabéis Que trae Pero bueno También la pedí También me vino Y algunas cosillas Más que me vayan viniendo Ya lo iré enseñando Bueno luceros Que agradeceros Que estéis ahí En mi canal Apoyándome Somos muchos ya Yo creo que Cuando lleguemos a 500 Tengo yo la idea Porque ya mismo Tengo yo la idea Que quisiera hacer Otro sorteo Igual que lo hice Cuando llegamos a los 100 Y me gustaría Hacer otro sorteo Yo voy comprando cositas O a lo mejor Solo es una cosa o dos Un poquito más Lujosa O un poquito más De valor No lo sé Lo pensaré Porque hoy Hasta que lleguemos a 500 Somos me parece Que 315 O 300 Pero vamos Es que por momentos Estáis suscribiendo Me encanta Cada vez que veo Que hay dos o tres Suscriptores más Me pongo tan contenta Os lo agradezco Os mando besitos Y ya está La próxima compra O la próxima cosa Que tenga que enseñaros Ya os la enseño O alguna charlita O algo que tenga que explicaros O contaros Que me gusta Y ya está Pues besitos Disfrutar del verano Y luceros Que queréis que os diga Que estoy muy ilusionada Con vosotros Que sigáis suscribiéndolos Y que os quiero No ¡Gracias!